Petrunila, Petrunila, ¿con qué te rizas el pelú? Con tenacillas de plata que me regalo el mulerú. Con tenacillas de plata que me regalo el mulerú. No quiero, no quiero, tampoco un limón, que la mi morena de Jesús se murió. La Petrunila en el baile se arrima a los decillerú. Es un poquito celosa, pregunta por el mulerú. Es un poquito celosa, pregunta por el mulerú. Anda, Petrunila, que contenta va con los trentas realis que te van a dar. Que te van a dar, que te lo han dado. Anda, Petrunila, baití del milaú. Petrunila, Petrunila, bien titíala tu madri. ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantarí! ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantarí! ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantarí! ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantarí! ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantarí! ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantarí! ¡Cantando con el mulerú, te dirán a sacar el cantar roaming! ¡Cantando! Gracias.